¡Hola! Hoy vamos a ver el esperado The Last of Us para Playstation 3, que es la última creación de Naughty Dog, lo mismo que nos trajeron juegos como Crash Bandicoot, Jack and Daxter y por supuesto la serie de Uncharted. Y de hecho, este juego fue desarrollado en paralelo junto a Uncharted 3. Para que entiendan mejor el contexto, este juego fue inspirado en series como The Walking Dead, películas como 28 Days Later, Children of Men, No Country for Old Men y el documental a la BBC Planet Earth. La historia toma lugar en el año 2033, 20 años después de una pandemia donde un hongo empieza a brotar en los cerebros de los humanos y los convierte esencialmente en zombies. La población mundial se ha reducido considerablemente y los sobrevivientes han tenido que adaptarse al nuevo mundo controlado por la naturaleza. Es el personaje principal, un hombre de cuarenta y tantos años que trabaja como contrabandista. Las circunstancias lo llevan a encontrarse con Ellie, una decidida chica de 14 años que deberá guiar por las peligrosas y abandonadas locaciones de Estados Unidos. El juego muestra la evolución de estos dos personajes y de cómo su relación se fortalece a lo largo del viaje. Los diálogos y las actuaciones de voz son posiblemente las mejores que haya escuchado en un videojuego. El mundo en el que viven tiene recursos muy limitados. Buscar tijeras, alcohol, azúcar y explosivos es esencial para sobrevivir. Esto significa también que las municiones son escasas, así que cada disparo cuenta. A diferencia de Uncharted, tanto la acción como los personajes de este juego son traídos a tierra, lo que hace la experiencia mucho más creíble. El juego te da la libertad de elegir tu estilo de juego. Puedes decidir matar a todos o puedes ser como un ninja sin que nadie te detecte. De cierta forma u otra, el juego te impulsa a que pruebes ambos modos. Por ejemplo, acá estoy siguiendo a un tipo, voy a ser como un ninja. Nadie sabe que estoy acá y le voy a dar un abrazo. Ahora voy a jugar de la forma violenta y les advierto, las escenas de acción son crudas y brutales. Los enemigos varían entre mercenarios, zombies recién convertidos y los temibles clickers que cazan por oído. La variedad de situaciones en las que el juego te coloca hace que nunca sientas que un enfrentamiento sea el mismo. Y encontrar una solución distinta cada vez te deja una satisfacción tremenda. Todo el juego trata acerca de contrastes. Contraste entre el mundo que conocemos y el atemorizante futuro del planeta. Entre los que saben cómo era la vida antes de la pandemia y los que nacieron durante ella. Entre las situaciones de serenidad y las de alta tensión. Entre las violentas escenas de acción y los momentos tan emotivos que te hacen llorar. Por su parte, los gráficos son simplemente extraordinarios. La inmensa cantidad de detalles en el mundo te hace pensar en las miles de horas que invirtieron los desarrolladores en crearlo. Lo mismo va para las animaciones, la iluminación y los movimientos de cámaras. Que hacen a The Last of Us una de las experiencias más cinematográficas del año. La música, a pesar de ser escasa, es la precisa. Y nos transmite el sentimiento perfecto de cada escena. Cabe destacar que fue compuesta por el músico argentino y dos veces ganador del Oscar, Gustavo Santaolalla. Les tomará en promedio unas 15 horas terminar el modo campaña por primera vez. Lo cual desbloquea una nueva dificultad y un nuevo modo de juego. Por si fuera poco, también se incluye un interesante modo multijugador que los hará regresar por varios meses. Hay mucho más de lo que podría hablar acerca de este juego. Pero lo que tienen que saber es esto. The Last of Us es el mejor ejemplo de cómo ha evolucionado la industria de los videojuegos. Ese reflejo de años de trabajo de personas especializadas de todas las áreas. Concentrado en una experiencia extraordinaria. Prueba la madurez del medio para entretener al mismo tiempo que conmueve. Y en muchos sentidos supera las películas o la música. Este es definitivamente uno de los mejores juegos del año. Y ya está en tiendas así que lo pueden buscar. Para mí, ¿crees ser The Last of Us?